de nuestro norte de Santander. La alcaldía apoya la cultura en los diferentes sectores de la ciudad. Igualmente, la Asamblea llama a Secretario de Despacho para definir el presupuesto para el año 2018. Ayer estuvimos acompañando el control político que se le hizo al Centro Tecnológico de nuestra ciudad de Cúcuta, el que está ubicado en la ciudadela de Juan Atalaya. Una de cal y otra de arena, porque es que es muy difícil cuando no hay plata trabajar. El sábado, mañana sábado, seguramente nos va a acompañar acá el Secretario de Hacienda del municipio de Cúcuta, porque entre lo que entendimos del debate que se presentó, muy interesante, en los pocos concejales que estuvieron precisamente ayer en la corporación, porque hay otros, quiero decirle a todos nuestros oyentes y que nos siguen a través del Facebook Live, que no les interesa para nada. Primero, la ciudad de Cúcuta, y segundo, como corporados, como concejales de la ciudad de Cúcuta. Cuando usted no está, es porque hay dos situaciones. O usted no está porque no le interesa un tema, o usted no está porque no tiene convocatoria de la persona que está invitando. Esa es la situación que se presenta en cualquier tipo de invitaciones. No había sino corum como reglamentario, son 19 concejales, alcanzamos a contar 10 concejales, 11 concejales. En determinado momento no había ni siquiera el corum, es decir, de la mitad más uno, porque alguno salía del salón y inmediatamente al salir del salón se cae precisamente el corum. Y de esto le hicimos caer en cuenta a uno de los concejales de la mesa directiva. Pero acá nos va a acompañar en cualquier momento, no para el día de hoy, en otro día, el concejal Carlos Camero, que lo hizo como muy acucioso en las intervenciones que viene haciendo una corporación de consejos de Cúcuta, igualmente como el concejal Víctor Suárez, que quiere más bien estar como alejado de los medios de comunicación. Pero ¿qué vamos a hacer, concejales? Si usted es una persona que tiene debate, tiene discurso, tiene capacidad, pues la verdad usted debe salir a los medios de comunicación. Pero aquella persona que no tiene estos elementos que acaba de referenciar, pues no busca a los medios. No es que usted los busque, lo estamos invitando acá en agendaldía.net y usted sabe que este medio de comunicación está precisamente para que los corporados hablen. ¿Por qué los corporados? Porque ustedes son los que fueron elegidos por los ciudadanos de la capital de la ciudad del norte de Santander y pues deben estar ustedes rindiendo continuamente del trabajo que ustedes vienen desarrollando allí en la corporación Consejo de Cúcuta. Más adelante vamos a escuchar dos concejales, el concejal Víctor Suárez y vamos a escuchar al concejal Guillermo León Baez que hace parte de Atalaya donde estuvo centrado precisamente este debate político. En 11 municipios decía que 150 familias recibirán producción sostenible de cerdos, un trabajo que viene desarrollando Leónel Rodríguez Pinzón, secretario de Desarrollo Económico de nuestro departamento, al frente de esta secretaria, que en cualquier momento tiene que hacerse a un lado. ¿Por qué tiene que hacerse a un lado el doctor Leónel Rodríguez Pinzón? Para no inhabilitar a su hermano, el representante Ciro Rodríguez Pinzón, que usted sabe que va nuevamente a repetir Cámara de Representantes por nuestro departamento. En un 60% avanzado, el CIEC documental en la Secretaría General. ¿Sabe que en esta administración he venido analizando que el doctor William Villamizal, que es el gobernador, como la Secretaría General, la autora Sonia Arango, se ha propuesto capacitar, y eso se ve en el buen sentido de la palabra, continuamente a los funcionarios de la gobernación. Si usted está capacitado, si usted está preparado, igualmente debe haber un buen servicio y debe también haber una buena exigencia, precisamente, para que la gente trabaje de la mejor manera. 400 personas serán gestoras de paz en 12 municipios del departamento. Colegios, bibliotecas y parques tendrán internet gratis con OCA regional. Y Norte Santanderiano, vota Norte Santanderiano. Recuerde que este 19 de noviembre salgamos a votar para elegir a nuestro cotarráneo Juan Fernando Cristo Bustos como candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal Colombiano. Llegó la presidencia de nuestra región. Repito, Norte Santanderiano, vota Norte Santanderiano. Otra vez volvió y metió la pata a la alcaldesa de Ocaña. ¿Qué comagina, Luzano, porque no hablamos sobre lo delante? Ya, ya. Otra vez metió las patas a la alcaldesa de Ocaña, la doctora Miriam Prado, pero ayer fue, no fue intencionalmente, pues resulta que sufrió una lesión de su pierna izquierda tras caer accidentalmente en la oficina de Coldeportes en la ciudad de Bogotá. Pues en ese momento fue atendida precisamente en la clínica Contri. Y se espera que el diagnóstico, pues que favorable en el sentido que no fue más grave, pero ya después de estar en la camilla, ahora está en una silla de ruedas. La doctora Miriam Prado, los mejores votos para que usted se recupere prontamente y tome la rienda de Ocaña, ya que en este momento se encuentra en una muy mala situación hablando de la parte social su ciudad Ocaña. Y como estamos en todo este tipo de noticias cortas, hoy es la velación que se está haciendo en la funeraria Los Olivos. Y la misa hoy a las 4 de la tarde en la iglesia San Francisco de Asín de Ciudad Jardín. El cepillo será en Jardines de San Juan. Estamos hablando de la doctora y la docente Doris Albaracín Villamizar que falleció y un abrazo de, repito, de condolencia a su hermana Gleis y a toda su familia. Esto es como la noticia más importante que hay hoy en Agenda al Día. Repito que estamos en la 1460 AM y a través del Facebook Live de Rayo Monumental de Cúcuta. Me llegó aquí el documento oficial ya donde dice el Contralor General del Norte de Santander presenta oficialmente su renuncia ante la Honorable Asamblea Departamental. Dijo, quiero agradecer en primer lugar a Dios y a todos ustedes por esta oportunidad que ha marcado mi trasegar como hombre público y de mi desarrollo profesional. Fue nuestro compromiso el día de la oposición desarrollar una gestión fiscal enfocada en la eficiencia, el control participativo y el fortalecimiento institucional, hecho que fue evidenciado en nuestro plan estratégico encaminado a un control fiscal eficiente y participativo. Con estas palabras, el Contralor General del Departamento del Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, presentó su carta de renuncia ante la Honorable Asamblea del Norte de Santander. El líder, muy poco sale a los medios, yo no lo escucho sino en dos medios, con mi amigo Lucho Vergel a las 5 de la matina y lo escucho con mi amigo Freddy Fernando Parada de 6 a 8 en otra emisora. De resto, hermano, no sale. Yo no sé si la campaña cuando la inicie el primero de enero la va a hacer solamente cuando son dos medios, pero aquí como no le quitamos el azúcar al tinto ni sal al caldo, pues damos referencia de todo lo que llega hasta el día de este momento de la Contraloría del Norte de Santander. Vamos a ver cuando el doctor Silvano concede declaraciones para agendas de Apuntone. hemos ido a buscarlo como 5 o 6 veces y no está o está ocupado y por eso lo decidimos con esa tranquilidad. Por su monitoreo, el PAE recibe exaltación del Ministerio de Educación. El Programa de Alimentación Escolar PAE del Norte de Santander recibió un reconocimiento del Ministerio de Educación por la implementación de la plataforma CISPAE que permite el monitoreo y control eficaz y en tiempo real de las situaciones particulares que se puedan presentar en cada uno de los municipios. La exaltación fue dada a conocer durante el encuentro regional del PAE que se efectuó en Bucaramanga y en el que participaron los representantes de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Arauca. Aspecto que para el Ministerio de Educación consiste en una estrategia exitosa que debería implementarse en las demás entidades territoriales. El CISPAE es una herramienta que consolida toda la información y evidencias fotográficas demostrando una situación en particular del problema o fortaleza para poder en tiempo real tomar las medidas necesarias que garantice que la ración se entregue el día y que es cumplimiento y que se está cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas. En cuanto a los recursos con los que contara el PAE para la emergencia 2018 se conoció que la cifra asciende a 30.028 millones de pesos para ejecutar en 89 días de calendario escolar. Tales recursos beneficiarán 11.000 niños de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados educación del departamento mi estimado Juan Manel estamos al aire usted sabe que 8 o 9 es agenda el día punto mi pueblo si para que vea que usted es importante no importante no eso es inoportuno esas llamadas no es ni siquiera para que nos inviten a desayunar seguro que es para empujar algún carro mi estimado Jessy como quiere que lo salude buenos días buenas noches la gente está dando cuenta que llegó tarde como lo saludo de todas maneras muy buenos días y como le nazca en su corazón tranquilo no no el corazón suyo el mío está muy tranquilo porque desde que uno está tranquilo no es que está haciéndome presento mi excusa maestro y a la vez a los amigos y te está haciéndome unos exámenes pero no se muere todavía no no Dios me tiene hasta los 100 años para toda la oiga esto decía decía mire aquí están exaltando a a lo del PAE pero por otro lado la procuraduría está encima del PAE ¿cómo hace usted? ¿cómo hace usted? yo después de todo esto tengo mi resparo y espero más bien que se presente como algo así de fallitos como el que tengo aquí por ejemplo el alcalde el exalcalde de Cocutilla que lo echaron el alcalde uno muchas veces como aquí no 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 que nos oyen y nos ven por todos lados pero la gente comienza señor ponme la va a hablar del alcalde claro vamos a hablar es que aquí tengo aquí tengo todo todo el fallo precisamente de la procuraduría y le quiero decir ¿no? no no me adelanto eso es mejor uno por uno sacándolos poco a poco ¿qué piensa usted de lo del PAE de esta exaltación y qué piensa del PAE de lo de la procuraduría? son dos escenarios muy diferentes los protocolos maravillosos pero la procuraduría ya es un ente disciplinario donde estará encima de investigar después de lo que pasó con el alcalde de de Pamplona pues claro tres días una semana atrás exaltado como el alcalde Pilo sí 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 y después estaba guardado como el alcalde yo no supe si había faltado una N en la primera exaltación son dos plataformas muy diferentes sí claro una exaltación y la otra ¿qué perdón? la otra es verdad su situación completamente totalmente diferente usted tiene toda la razón mi estimado eh Jessy hermano mire planeación municipal planeación municipal adelanta obras de adecuación y embellecimiento sí usted como es amigo de su alcalde César Rojas por supuesto planeación municipal adelanta obras de adecuación y embellecimiento continúa la secretaría de planeación de cúbita realizando trabajos para el ordenamiento y embellecimiento de la ciudad en esta oportunidad se realizará la construcción mantenimiento y mejoramiento y educación de bienes de uso público municipal correspondiente a la plazoleta de Venecia cuya inversión es de 200 millones de pesos obra que se encuentra localizada sobre la calle 13 con avenida novena este del barrio La Riviera y que contempla construcción de bordillos superficie de adoquín según áreas establecidas superficie en concreto cepillado instalación de mobiliario como cestas de basura bancas en concreta tipo 1 y 2 y con señalización de tránsito la construcción de jardines secos en el área libre de intervenidas y la prueba general de árboles pues excelente maestro sabe que con toda esta inversión es muy buena para la ciudad pero hay que también pedirle a la comunidad que cuide las cosas porque es que es que ese es el problema aquí nos quejamos aquí nos quejamos y nos quejamos diciendo a la gente que no hay obras que no sé qué que la encardía no sirve para nada que la plata pero que la ponen ahí y entonces se la roban no los que todo el mundo dice que es la administración pero si les la roban los choros de dos patas porque hay ratas de cuatro patas las ratas de dos patas son las que se las llevan o acá usted ve un poco viejo porque es así un poco de viejo montado sentado en los juegos de infantiles claro y para ahí digale usted algo para que hoy menos hoy menos antes le echaron un madrazo hoy le pueden estar metiendo un par de tiros o le pueden estar metiendo algo así corta puzando como una una arma blanca pero no exactamente una botella de leche sino una cuchilla ni en jibre tampoco no déjelo que tome aire déjelo que tome aire porque eso está que todo el mundo da cuenta que está está ahogado usted a propósito ahí le vi ahí le vi porque no salgamos de este tema mi estimado Jessy el Ocán le mete 30 mil millones de pesos solamente en puras vías en el norte de Santander el Ocán centro oriente se destinarán 30 mil millones en vías en plata en plata bueno dos vías del departamento fueron priorizadas en la sesión del órgano colegial administración y sesión Ocán centro del oriente que se desarrolló en Paipa Boyacá aprobándose 12 mil 164 millones de pesos para el mejoramiento de los corredores viales de Cornejo Puente Gómez y Puente Cuervo a Gramalote en el caso del puente Cuervo a Gramalote se intervendrán este tramo vial con una extensión de 1.9 kilómetros direccionados cerca de 6 mil 490 millones de pesos para mejorar el pavimento en la vía en la que se atenderán dos puntos críticos para garantizar la vía útil del proyecto en la vía de Cornejo Puente Gómez se optimizarán los accesos y el tramo que comprenden el muro de confinamiento en los que se destinarán 5 mil 674 millones de pesos afirmó Rafael Segundo Ramírez Marín Secretario de Infraestructura Vial de la región otra gran noticia de la educación vial es el respaldo que recibió el proyecto denominado Anillo Vial para la Paz en el que se invertirán cerca de 15 mil millones de pesos en el que se harán mejoramientos de la conectividad del municipio como Acarí El Tarra y San Calisto igualmente otro proyecto que avanza la intervención de 3.5 kilómetros del corredor vial Boconorrum y Chaca que bueno que tendrá una inversión de 2.075 millones iniciativas que apunta a mejorar la calidad de vida de los residentes del sector le están invirtiendo pero sabe que yo yo a veces porque es que uno uno oye por todo el departamento si señor o es bueno hacer 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 o hermano un parche para acá otro parche para para que todo el mundo tenga contentillo o sea no sé hasta donde es bueno esto no es una crítica porque es que todos los alcaldes dicen gobernador por lo menos de un kilómetro dos kilómetros tres kilómetros pero esa solución de tres kilómetros o sea es importante para el municipio obtener el departamento obtener el departamento a pedazos Nelson buenos días buenos días Julio César buenos días a todo el equipo de trabajo del doctor Montes mire venía escuchándolo y realmente la inversión que viene haciendo el departamento es una inversión que entre otras cosas es un resarcimiento a todo el daño en el en la malla vial del departamento el doctor Rafael segundo Ramírez primero es un gran matemático y segundo un gran ingeniero civil conoce de cifras y sabe cómo optimizar recursos y eso le hace un bien al departamento mire usted a propósito Sergio Germán Arevalo ¿por qué micrófono estaba hablando Gala? ¿sabe que ese micrófono algo le está pasando? se escucha de lejos así que hay que mirar esa parte yo lo venía escuchando y se escucha como si estuviera en un rincón de pronto debe ser alguna conexión hay que decirle a nuestro ingeniero de sonido a ¿cómo se llama? Víctor Quiñones bueno mire ¿qué percepción tienen ustedes frente a la postura que ha asumido el doctor César Gaviria en lo referente a la escogencia del candidato del partido liberal? no yo aquí siempre he dicho aquí hay una una decisión que hay que tomar el 19 entre Juancho Cristo y Humberto de la Calle que se queman votos eso que que el uno empuje para un lado y para el otro este es el trabajo que tengan en todo el país por ejemplo lo está haciendo con silenciador pero yo lo he visto por ejemplo en este medio no sé si Sergio me puede mentir que estén visitando los directivos del partido liberal en el norte de Santander los medios de comunicación todos saben que este medio liberal o sea vengan ellos si somos los periodistas que estamos en los diferentes noticieros no hablamos acá del doctor Juan Manuel del doctor Juan Fernando Cristo yo no veo pero usted si ve cuando llega aquí el senador Cristo o llega aquí el candidato Juan Fernando Cristo todos los que están pegados a la mamazón del partido liberal dándole coba dándole piquito oliéndole que es loción pero es que el problema el problema que para eso se necesita una especialización yo las considero dos el ministerio del cachete una y la otra especialización todo el mundo acomodado a su modo esa es la que está funcionando es muy mía la teoría esa es la que está funcionando lagarto esos especialistas tienen maestría en lagarto no son sinceros con ellos mismos y la problemática es que son los más críticos tanto en la región y a nivel nacional no esto va la pregunta que hace Nelson y yo lo entiendo porque hoy y hay que hay que reconocerlo yo creo que que eres oportunista como presidente yo lo engañí yo lo engañí el centro para que fuera presidente el mismo dijo en el discurso no, el centro no, escúcheme el centro se le entregan a la reina de belleza no, independiente no, independiente le entregó las banderas hasta en matemáticos las banderas la bandera me nombró pero eso le llevo la bandera del partido me nombró me nombró perdón se le entrega a la reina de belleza a la reina de belleza la pregunta nuestra es si hoy por hoy le preguntara a Galán si le volvería a entregar las banderas él dijo que no me declaro yo aquí no voy a comprar la pelea usted tiene al jengibre no, usted tome por lo menos el jengibre que nos trae hoy viene como más verde ya vino yo le cambió el color ya sacaron la tierra ese pero mire lo que dice yo la verdad no le pongo cuidado ojo lo digo con todo respeto porque es que ya sé que los políticos el caso de los expresidentes cuando salen ya de ese poder y no salen a ayudar sino salen a criticar no, a criticar y a buscar vitrina de ese poder lo que yo decía del senador Chávez entonces usted a Sanpera Gaviria Pastrana al mismo Álvaro Uribe todo con la falta de poder entonces no hayan como participar claro usted no hayan como participar esos actos se llaman actos de soberbia yo le hago una pregunta de soberbia usted usted por muy director que sea usted tiene hablando de un partido cierto usted tiene que irse a inclinar con algún candidato claro ah no entonces porque va a votar por los dos el día o no va a votar el doctor Gaviria tiene que votar cierto como hace como el tan del partido votar no puede votar dos veces tiene que votar una sola y en el momento perdón en el momento que usted bueno los analistas políticos en la visualización que han hecho el mapa político dependiendo de los analistas políticos a nivel nacional ellos presagian de que el señor de la calle sacaría unas mayorías pero entraría a conciliar con Juan Fernando Cristo esto le haría la oportunidad a Juan Fernando Cristo de estar nuevamente detrás del poder eso es lo que ya eso es lo que ya iba el AICO los indígenas por Colombia el partido verde pegan el salto se habla de candidato candidato claro porque es que el partido liberal los otros cuatro candidatos pegaron el salto y cada uno se lanzó por un partido distinto hablemos del doctor Cristo se lanzó por AICO hablemos del doctor de Jairo Cristo de Jairo Cristo ah pero eso no es que no es que la alcaldía en la alcaldía sucede algo distinto en las territoriales y por qué creen que los perdedores pegan el salto no pero a entrar al poder al poder la ambición no que la ambición no que acuérdese que los elementos del estado son cuatro primero la población segundo el territorio tercero el poder el poder público pero el poder cuando lo habla digamos ese concepto que usted está dando es transparente eso es como confundir la libertad con la libertina es que el poder es todo lo que pasa es que calmado hermano tengan calma usted eso parece una matraca por eso por eso lo que pasa es que el argumento que yo esbocé no es que tenga plenamente la razón porque decía demócrito que demócrito decía que ayer fue si hicieron uno o dos ahora es demócrito estamos hablando de Jailo Cristo estamos pero hace muchos años el imperio Roma fue un circo mediático también claro acordémonos que todo bien mire yo les daba el ejemplo de que las instituciones son una sola y están bien confeccionadas para el ejercicio de la misma significación del concepto la policía viene de la acepción griega polis que significaba ciudad estado el estado y entonces de ahí viene policía el cuido el que cuida la ciudad el estado o sea que por eso que María Marcelino ¿sabes quién era? sí claro el juzgado de la policía entonces si usted observa la policía es la misma en todo el mundo lo que pasa es que en Colombia tiene mucha corruptibilidad o sea el grado de corruptibilidad es mayor no queriendo decir que los demás países no lo sean entre más ya yo tengo mala razón una cosa es la normatividad otra cosa es la realidad si el Nelson Nelson no hace nada me está hablando de la policía ahora se fue para la parte química no también a propósito de coca no pero no me revuelva a propósito de coca la remetida que le hizo Juan Manuel Corzo ayer en el senado a la configuración del tratamiento que le viene dando en el catatumbo fue dura fue contestatario y le dio duro a la justicia especial de paz se metió con Jero Cristo ahora va con Juan Manuel Corzo que usted está hablando al tema mire eran cinco eran cinco candidatos del partido pero el consuelo no debe opinar no si claro el artículo 20 de la constitución cuando la libre expresión cinco candidatos se sometieron bajo unas cláusulas y unos compromisos a que el ungido por el partido liberal sería catapultado subido a la a la la candidatura valga la redundancia y los otros cuatro serían coequiperos o entrarían al comando de campaña una vez unido el señor Carlos Luna que entre otras cosas y que lo subió después lo dejó botado que fue el señor Alejandro Carlos Chacón lo encaramó en el andame y después salió corriendo no, no, no después de esa situación el primero en pegar el salto fue Jairo Cristo cuando se fue para Aico después de Jairo Cristo hubo otra personalidad que fue el señor el ave César César Rojas ¿para dónde se fue César Rojas? no, hable usted usted dice que está exponiendo hermano nosotros somos los alumnos estamos pensando alumnos significa sin luz ¿cómo que está exponiendo? ahora no se ha ponido ¿cómo se llama el partido de esta señora norte santandereana Opción Ciudadana Opción Ciudadana de Santander del Sur sí señor el otro candidato el otro candidato Donny Vega Donny Vega Donny Vega ella es de Cáchira entre otras cosas siga con otro el otro candidato era el exconcejal de Cúcuta que después terminó con Jorge Acevedo el exconcejal de Cúcuta amigo aquí de esta estación radial que se se retiró del consejo y se lanzó a la alcaldía y desde hacía no perdón ¿cómo se llama? espésteme la grita o no me la llamaba María Llosa a ver si nos adivina aquí concejal de Cúcuta que se lanzó a la alcaldía de Cúcuta y es de esta casa radial el cruz de familia del doctor Cristo Pedro Urán Barajá se me escapa el cuarto el cuarto ¿quién era? no recuerdo en este momento eran cinco fue unido uno y los otros cuatro ¿usted por qué? porque me dejó sonando y no va a entrar a defender porque primero el doctor Alejandro Carlos Chacón está muy grande para que él se defienda solo o no grande ya tiene capacidad pero yo sé que usted le alcanza a llevar dijo un amigo mío es uno de los fervientes seguidores del doctor Chacón en su en su en su en su idea política sí porque una persona que es clara o sea es que de hecho yo no tengo que ser no tengo que ser amigo para y le aclaro y le aclaro y le aclaro que es un gran amigo mío pero cuando tengo que criticarlo lo critico yo sé cuándo le voy a decir le voy a decir desde cuándo cuando lo tiene pegado en su madre cuando 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 nosotros fundamos ecos de la democracia que órgano de divulgación en un radio en un noticiero voy a decirlo acá en la OZ del Norte hace 18 años él empezó el noticiero conmigo y él era el coordinador del noticiero pero después vino la parte política y ahí pues tuvimos algunos puntos de concordancia y algunos puntos de diferencia dentro de las diferencias que yo encontré es que el habiendo sido el que ungió a Carlos Luna lo dejó en la vera del camino mire papá venga lo voy a decir ¿qué explicación me da de que el doctor terminó con el ave César en la lista del ave César yo le voy a hablar de los candidatos la equivocación más grande que tuvo la coalición política para nombrar al alcalde de Cúcuta es haber escogido al doctor Carlos Luna lo hablo políticamente o sea la equivocación más grande fue nombrar al doctor Carlos Luna ¿por qué? ¿por qué? ¿no tiene las capacidades? no tiene las capacidades no conoce popularmente la parte social de la ciudad de Cúcuta usted para en ese momento usted para al doctor Carlos Luna en cualquier sitio ¿qué se necesita para conocer los problemas de la ciudad de Cúcuta? estar en el cuento con ellos en la campaña no lo podía hacer no, no pero lo puede hacer por turistamente no porque hay un rechazo de la gente ahora sí viene ahora sí viene cuando ya ve por turismo en barrios periféricos ¿sabe qué? tenía que ponerse a llamar a la policía ¿cómo sabía de ese barrio? tan así no por el peligro porque por el desconocimiento del barrio en ese momento no papá no, no así no le venga a la culpa a Chacón ahora y lo descontan ¿ustedes no conocen la suya de las escoltas? no, estamos hablando de Caloluna pero tiene su escolta no, no papá, mire si usted lleva su escolta la escolta le dice salga por acá salga por allí no, no ahora usted ¿de qué? fue candidato ah, no no, 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 no es elegir y ser elegidos y que dice la realidad que hay que tener votos y marmaja es que hay una diferencia de la constitución a la realidad el contexto sí el contexto es muy bonito eso no es lo más mire tan lindo pero usted sabe que después de que aplica eso dice Maduro cuando la saca mira cuál es la que hace la que le conviene perdón Maduro o Maduro me hubiera dicho no sigas hablando de política vamos a vamos a conversar porque perdiste en este yo sabía que me iban a hacer gavilleros pero usted o sea voltó el toma y no gavilleros vamos a conversar y ya le están conmigo la secretaría de hacienda del departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos el contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento sea legal dile no al contrabando un mensaje de la secretaría de hacienda departamental federación nacional de departamentos policía fiscal y aduanera cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento nos preparamos para contarle a norte de santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencias hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos mi nombre es Diana Milena Carrasca Liébano y pues estoy muy agradecida porque el alcalde vino y está haciendo un buen progreso por la institución educativa yo soy del barrio Manuela Beltrán le doy gracias a Dios primeramente porque estamos muy bendecidos por todos los programas que llegan acá al barrio de parte del señor alcalde César Rojas Candelaria Salazar mucho agradecimiento al doctor César Rojas que lo quiero mucho soy de la asociación Asoviche del barrio San Rafael Cúcuta Progresa Marta Maldonado Villamizar gracias al alcalde que atendió el llamado de la comunidad del sector de la 21 y esto ha sido realmente recreativo y sobre todo seguridad que era muy importante para el sector en ese momento el alcalde nos está mostrando que lo que él prometió y por lo que nuestros padres votaron por él si es verdad y que nos está cumpliendo yo quiero darle muchas gracias al alcalde porque yo sé que vienen muchos proyectos buenos detrás de él gracias por esa oportunidad que nos está dando a todos muchas gracias y si se puede progresar Cúcuta Progresa igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exhalar al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC Avenida Novena veintiuno treinta zona industrial línea de atención cinco setenta y ocho diez quince cinco setenta y ocho diez quince CEDAC la oficina de control de medicamentos alerta norte santandereanos recuerde que los llamados productos naturales son medicamentos tienen efectos farmacológicos benéficos pero también efectos secundarios generalmente son chiviados revise su registro del INVIMA lote y fecha de vencimiento es por su salud mensaje de la gobernación el instituto departamental de salud de norte de santander y la oficina de control de medicamentos comidas navideñas acevedo que ricura el pollo relleno la pechuga rellena de vegetales las pechugas rellenas de jamón y queso el filé de pechuga con champiñones el capón de pollo la ensalada rusa la ensalada hawaiana la ensalada navideña el rico capón de res el lomito de cerdo al horno el delicioso pernil de cerdo la sobrebarriga rellena las suculentas hallacas navideñas el tradicional antipasto variedad de postres los pedidos los atiende Doña Irma al celular 305-306-9877 y al teléfono 5 570-0106 de la avenida 21 912 del barrio San Miguel no se le olvide que delicia el paladar en esta navidad 8 y 40 John Alexander no, venga le digo no es que me dejaron solo por ser tan regañado lo que pasa es que los dos compañeros que son abogados están en sus ocupaciones y entonces eso es diferente a cuando una persona no está ocupada yo acepte no, no, no me dejaron solo no me dejaron solo y le voy a contar algo John Alexander por material no me preocupa no lo digo por los compañeros yo sé que te mandaron a que a que dijeran ese comentario yo no yo no soy ¿cómo se dice? muy elegantemente no regañón yo no omnipotente no es usted no, no, no nada lo que pasa es que mi carácter eso sí es uno solo no soy como el suyo en una sí y en otras no pero me voy con Cucutilla compañeros porque esta mañana apenas montamos en Agenda el tema de Cucutilla aquí tengo es que a mí me gusta con evidencias con evidencias por eso es que nosotros somos información fideína documental mire lo que nos dice el escritor Renson Saeed usted sabe quién es Renson Saeed claro uno de los mayores columnistas que tiene la opinión Renson hace 8 o 9 por favor mire me dice bien Nelson yo no escucho radio solo los escucho a ustedes ¿por qué no ha invitado? ha generalizado muy bien muchas gracias usted es muy amigo de Renson bastante amigo le voy a contar algo su señor padre Antonio Sepulveda Sepulveda fue mi tutor en mi época de adolescencia en la parte literaria no puede ser sí señor le pasó a toda la materia venga Renzo de 8 o 9 ¿qué hace? lo que le falta a Nelson ahora vamos a invitarlo ahora vamos a invitarlo pero van en el estudio perdón ahora lo que falta es que Nelson diga que él también está en el coro el himno de Cucuta con el padre Grillo Nelson a todo tiro ha estado montado en la mamasón de este departamento fue monaguillo de monseñor no me la laen porque Cucutilla se les pegó en la cabilla Sergio hoy llegó hoy llegó bloqueado mire tengo aquí el documento de la Procuraduría Provincial de la ciudad de Cucuta dice implicado Iván Mauricio Urbina Albarracín cargo alcalde del municipio de Cucutilla Norte de Santander el quejoso no lo digo fecha de la queja 10 de abril del año 2014 fecha de los hechos 7 de diciembre de 2012 hechos presunta celebración ojo lo que yo le voy a decir y más adelante va a leer para que ya la presunta presunta celebración de contrato sin el lleno requisito legales fallo de primera instancia todavía tiene hecho patalear pero pero ya me encontré entre los antecedentes entonces dice informe para que el operador disciplinario investigue sobre el presunto fraccionamiento de contratos fraccionamiento de contratos en la administración del municipio de Cucutilla en los siguientes contratos papel y lápiz o sea se llevaron la platica y sin nada disimuladamente ay no disimuladamente presuntamente presuntamente eso de fraccionar los contratos es una manera burda de entrar a celebrar el contrato de manera indebida un manejo de interés creado de por medio pero en uno inicialmente son pilos luego se convierten en pillos mire contrato porque le da risa hermano está buena la frase contrato números 228 y 229 celebrado el 7 de diciembre del año 2012 con la señora margarita bautista de hernández uy quien sería así como al llegar a la doctora que le hubiera pegado margarita bautista de hernández el primero por valor de 15 mil 175 millones 15 mil yo estoy yendo a ver hoy tengo las gafas como no 15 millones 175 mil un municipio tan pequeño no puede tener el puesto a la hora de la mermelada y el segundo como dijo el finado bueno el segundo por 14 millones 497 mil 97 millones cancelados por objeto suministro insumos recuperación cultivo de mora y establecimiento de cultivo de mora o sea lo vivieron uno por 15 y el otro por 24 mire que el proyecto no es malo el proyecto es desarrollar el agro pero la manera que se lo que se le critica fue la manera como se celebró el procedimiento como tal papá mire cuando eso usted no se ponga a inventar que presuntamente eso cuando usted debió esos contratos porque usted lleva malas intenciones cuando lo fracciona como la tortica y la más pequeñita para usted y la más grande para su señoría con leche bueno segundo contrato número 227 y 233 celebrado oye ambos mire el 7 y 14 de diciembre del año 2012 con el señor Javier Francisco Solano repítame con el que con el señor un gran señor le cuento soy señor en mayúscula está yo creo si en negrilla Javier Francisco Solano por valor de 15 millones 419 mil y de 9 millones por 300 9 millones 300 de mil objeto construcción sectores y marquesina y suministro para construir la marquesina y sectores que es la marquesina no yo la marquesina me imagino que sea la es una especie de teja transparente es algo estructural ¿cierto? usted como el yo he conocido la mompocina no 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 la de la corta la mompocina no es algo estructural no es un tipo de teja entonces resulta no la teja que nos coloca el doctor Montes a propósito mañana le toca pagar ¿no? la semana pasada se hizo loco la semana pasada se hizo loco y que estaba en barroquilla estamos en el presupuesto me dijo esta mañana entonces resulta bueno ustedes que que manejen más el tema en cifras una cuantía ¿cuál es la cuantía para usted contratar directamente? llega a ¿la menor es cuantía? sí como a 25 a 25 ¿qué es lo que pasa? si usted ve que los contratos suman 24 millones 729 mil pesos y los otros suman 30 30 millones 171 mil se pasan precisamente de la cuantía que habla que habla la norma que hay es una mínima cuantía sí para poderla sacar de ahí entonces entonces ¿qué hizo la procuraduría? como una 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 queja ¿cierto? hay dolos ¿cierto mi doctor? ah no no presuntamente no se llevaron el billete hermano entonces ¿qué hizo? en exceso ¿qué hizo la procuraduría? hizo un estudio con la dama de hierro que es la doctora Teresa Otega hasta ahora hay dama de hierro cuando se mueve el plastilina pues digo que plastilina hasta ahora hay dama de hierro hasta ahora está dando la pelea no sí yo tengo que decir de la realidad hoy mañana ojalá no me toque cambiar el término de dama de hierro no espere que usted va con las tales salutaciones resuelve primero declarar probado y no desvirtuado el cargo formulado mediante el acto el 23 de enero del año 2017 al señor Iván Mauricio Urbinal Barracín identificado con la cegula ahí viene el número de la cegula no la damos usted quiere que la den la damos no no porque nosotros no somos órganos de control para entrar a identificar no somos órganos pero si controlamos a través de los medios si no fuese por esto el billetero si no hubiera un homónimo si entramos más de control como de comentar ¿no? condición de alcalde del municipio de Cucutilla en atención a las razones anotadas en la parte considerativa de esta decisión y paso a la página pero no a la página blanca me paso a la otra que se dice aquí segundo como consecuencia de lo anterior declarar responsable disciplinariamente al señor Iván Mauricio Urbina Albaracín que fue gran alcalde pero lo pillaron identificado bien en su en su condición de alcalde del municipio de Cucutilla para la época de la época del artículo 48 del código disciplinario y y cometía a título de copia gravísima tercero como consecuencia de la declaración de responsabilidad imponer como sancional disciplinado que debe consistir en destituciones e inhabilidad general por el término de 13 años en atención a las razones anotadas en la parte considerativa de esta decisión cuarto la precedente decisión se notificará a todos los sujetos procesales en los términos del artículo tan 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 advirtiendo que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional del Norte de Santander que se interpondrá que se interpondrá y esto ya fue hace fue solo tiene tres días ya el hombre debe estar en el derecho al patrón pero eso en la Procuraduría en la Procuraduría Regional terminan confirmando la primera instancia si claro yo hermano es que usted no es necio entonces el micrófono es este por eso es que hay que regañarlo por eso es que hay que regañarlo ¿quién es el que dice que me dejaron solo? ¿cómo es que llaman? ¿cómo es que llaman? no, no sé no sé por favor por eso es que toca regañarlos porque mire mire están hablando papá la pregunta del cajón él estaba ese alcalde estaba en ejercicio de sus funciones o era el alcalde anterior el anterior el anterior pero ya no está ejerciendo como alcalde él es alcalde el periodo anterior ah entonces como la sanción no opera ahí porque si es destitución ya no está en el cargo no está en el cargo entonces ahí le en los 13 años que tampoco le opera ah la inabilidad ah de para ejemplo inabilidad sí claro o sea que no puede volver a ser alcalde y al haber sido declarado responsable disciplinariamente quiere decir que tiene que como ya no está en el cargo tiene que ser pecuniariamente y segundo y lo segundo le encontraron dolo hay dolo hay dolo claro se quiere decir que la marmaja que el hombre le invirtió a su municipio tiene que volver por eso lo que decía lo que decía el testaferro de Pablo Escobar el que un uso ahorita es actor de cine está sacando libros hasta donde hemos llegado nosotros Sergio Noritica que lo admira tenemos que buscar algo que está pillado 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 eso es la corrosión ¿sabe qué decía él? ¿sabe a qué me refiero? claro ¿a quién? estamos hablando de la mano derecha de Pablo Escobar ¿sí? ¿cómo se llamaba? el cariño más bravo que tuvo el escolta pero no hombre en el programa le decía el marino pero ¿cuál era el nombre de él? no 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 oiga oye Popeye 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 por favor le encargo tres caritas de ese favor una para Peñuela y otra para Monte ahora le doy las pistas le digo quién es es que este se comió bastante espelaca este se comió bastante espelaca pensé que era Carlos Arturo que tiene de pensión 30 millones de pesos y ganan oye tengo la cuenta de la Calo Arturo en raya ¿es que lo va a ver? sí la gente se esconde cuando está bien en el tubo madre la gente reaparece cuando tiene la necesidad en este momento él está en las mejores mieles miren lo que nos dice Renzo Zahid de manera muy sabia ¿qué dice Renzo? dice se nota que no han leído del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez ¿por qué? en el prólogo García Márquez habla de que tumbó la marquesina para poder llegar a la tumba de la sierva María nos está dando aquí como dijo un amigo mío en términos literarios Chucco yo no voy a entrar no a mí no me da Chucco si algo que me da es admiración yo olvido yo olvido por supuesto a mí me gusta la lectura de él y del doctor García Márquez las columnas que yo más leo en la opinión de la García Márquez y la de nuestro amigo compañero Renzo yo sí de eso yo no sabía qué significaba la palabra marquesina sabía y entendía que era la momposina a mí sí me toca aquí como Jorge Zajaco cuando se crece entre sabios se aprende que lo más provechoso es el silencio Renzo no es una viabilidad para investigar espere espere que nos quedan cinco minutos por eso que usted llega más temprano espere para yo hablo con Renzo usted no que no sabía Renzo me va a echar un vaina de su usted lo que no sabía que después de la coa que le va a Renzo Renzo peregualirio Sánchez Novoa al doctor Javier García a la doctora Francini Don May a la concejal de los patios Claudia Parra que estuvo se acabó Sergio Germán Fernando Arevalo Nelson Ramiro Pérez Cruz y Jessy Monti y su amigo siempre Julio César Pañera mañana 8 punto en agenda el día punto net chau chau Desde la frontera Colombo Venezolana transmite Radio Monumental Radio Monumental HJ IW 1460 Kilohertz Estación Musical Informativa Cultural y Deportiva La nueva imagen de la radio en Cúcuta Radio Monumental Sur Radio ¿Quieres ser mi vecino? Compre en Altos de la Sierra Claro, cómo no Últimas casas Excelente ubicación junto a Sierra Nevada Urbanización Altos de la Sierra Casas de Interés Social Ah, y qué facilidad Aplica mi casa ya Solo 66 millones Completa, lista para vivir cómodamente Sepárela con un millón de pesos Construye MIR Ingeniería Llame al 310-6796-693 o en el Centro Comercial Bolívar Local A4 Exterior